Jeremías 33 versículo 1 al 3, solo 3 versículos Vamos a leer la palabra en el nombre de las tres poderosas máximas potencias del universo, del cielo, de todo lo que existe El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él a un preso en el patio de la cárcel Diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla Jehová es su nombre, clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Levante su mano al cielo, Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret Señor en esta hora Dios, te bendecimos y te glorificamos Señor gracias por este día, gracias por este primer día de la semana Gracias por lo que tú vas a hacer, gracias porque tu palabra en esta mañana va a correr como río de agua viva Y hay muchos hombres y muchas mujeres Dios que tú le vas a contestar Porque están esperando una respuesta tuya Señor en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo muévete con poder y gloria Muévete Dios mío con gracia, con unción, con revelación Padre, aleluya en el nombre de Jesús, ve sanando, ve libertando Ve haciendo obras prodigiosas, maravillas, milagros En el nombre de Jesús, tanto internos como externos Haciendo sanidades Padre, en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén, siéntese y denle un aplauso a Cristo que está ahora Gracias, Rey de la Gloria Gracias Espíritu Santo En esta mañana yo quiero hablar bajo el tema El Dios que responde Dígale que está a su lado El Dios que responde, el Dios que responde, gloria al Señor Vamos a hablar en esta mañana acerca de, bajo este tema El Dios que responde En la vida, en la vida, verdad, cotidiana La humanidad del hombre siempre ha buscado respuesta Y siempre el hombre tiene la tendencia de acudir a alguien buscando respuestas Porque el hombre necesita respuestas diarias El porqué de las cosas, el porqué está pasando Todas estas cosas Pero cuando nosotros hablamos ¿Qué es una respuesta? Gloria al nombre del Señor ¿Qué es una respuesta? Porque el hombre busca una respuesta Ahora, ¿qué es una respuesta? Una respuesta es una contestación Una contestación a alguien que nos llama o nos requiere Oiga bien, una contestación a alguien que nos llama o nos requiere De alguna manera podríamos decir que la respuesta siempre será una satisfacción concreta A una duda, a una inquietud que alguien tiene Las respuestas entonces Resultan ser muy importantes Demasiado, diría yo Gloria al Señor Porque resuelven situaciones Hay situaciones que se resuelven con una respuesta ¿Usted sabía eso? También, en muchos casos Hay personas que demandan respuesta para resolver algún caso en su vida Alguna situación en su vida Gloria al nombre del Señor Por eso es que la gente siempre va a buscar una respuesta Los otros días yo meditaba En un vaquebolista Que era muy famoso Pero este vaquebolista Tenía problemas de actitud en su juventud Este vaquebolista estuvo preso Aunque tenía un talento para el fútbol americano Y para el baloncesto Tenía problemas en su conducta Y nada lo detenía Nada lo arreglaba Hasta que una persona Un entrenador Oiga bien De una universidad Lo llamó Y le dijo Nosotros queremos reclutarte para la universidad Nosotros queremos que tú Juegues baloncesto Y la historia que está ahí Dice que este muchacho Comenzó a jugar baloncesto Y el potencial de este muchacho Fue tan grande Aún no siendo un hombre Con una estatura ¿Verdad? Fuerte para el baloncesto Este hombre el talento que tenía Iba más allá De cualquier estatura Y este muchacho llamado Alan Iverson Cuando fue reclutado Y llevado a la NBA Lo primero que él hace Es que en los tenis Él escribe La palabra respuesta Que en inglés es The answer Porque él entendió Que lo único que lo arregló Fue el baloncesto Aleluya Y él entendía Que el baloncesto Era su respuesta ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ahora cuando nosotros Nos vamos Ya a lo espiritual Gloria al nombre del Señor Nosotros tenemos preguntas Nosotros tenemos inquietudes Nosotros buscamos explicaciones A cada momento El mundo espiritual Oiga bien Es un mundo Que es El mundo espiritual Domina el mundo físico Y muchas cosas que acontecen En el mundo físico Y diríamos muchas cosas Diríamos el 99% De las cosas que acontecen Para no decir el 100 El mundo físico Es dominado Por el mundo espiritual Entonces esto tiende A que nosotros Como hombres de Dios Y mujeres de Dios Que conocemos Lo que es el mundo espiritual Tengamos muchas preguntas ¿Cuántos dicen? A ver que en esta hora Por eso es que El cristiano Siempre Gloria al Señor Siempre Está buscando Una respuesta De parte de Dios Se pregunta ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué esta batalla? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué se me levantó fulana? ¿Por qué se me levantó fulano? ¿Por qué yo no avanzo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Me siento Como si estuviera estancado Mi vida espiritual Oh gloria al Señor No avanza O sea que La iglesia Estamos llenos de preguntas Y cuidado Sin más que las que están allá afuera ¿Cuántos dicen a mí Que en esta hora? Porque el mundo En que nosotros vivimos Es un mundo espiritual Y para nosotros Poder tener una respuesta Necesariamente Tenemos que entrar Al mundo espiritual ¿Cuántos dicen a mí Que en esta hora? Porque la Biblia Declara la esencia de Dios La Biblia dice Que Dios es espíritu Y entonces Si la Biblia dice Que Dios es espíritu Necesariamente Para tener una respuesta Del Dios de los cielos Necesitamos entrar En el mundo espiritual Ningún hombre Ninguna mujer Que esté aquí Oh gloria a Dios Que oiga bien Que sea parte de la iglesia Que conozca al Dios de los cielos Va a encontrar una respuesta En el mundo físico Si no se mete Al mundo espiritual ¿Cuántos dicen a mí Que en esta hora? Por eso hay mucha gente Que se pregunta Y es verdad Que Dios responde Es verdad Que Dios habla Es verdad Que Dios me va a decir De esa situación Y yo creo que sí La Biblia está llena De pasajes La Biblia está llena De situaciones Donde el Dios del cielo No se ha quedado callado Donde el Dios del cielo Ha hablado Donde el Dios del cielo Ha respondido Alabado sea La Biblia que está ahora Porque si el hombre Allá afuera Te da una respuesta Imagínate Dios Ahora ¿Por qué? Oh gloria ¿Por qué entonces Pastor? Hay gente Que no recibe respuesta Porque no se quiere Meter en el mundo espiritual Porque no quiere Preguntarle a Dios Que es lo que le pasa Que prefieren Preguntarle a otra gente Y no preguntarle a Dios Y yo creo Que el que hizo la boca Tiene una ¿Cuánto dicen a ver? Un rabat shanda Lo voy a repetir El que hizo la boca Tiene una Oye si usted habla Si usted puede decir En esta hora Gloria a Dios Oye si usted puede decir Aleluya Entonces imagínese El Dios del cielo El Dios del cielo Puede hablar El Dios del Oye Porque si Oye Porque si yo hablo Dios habla Si yo respondo Usted dice Josué Yo digo ¿Qué? Dios hace a sí mismo Aleluya Aleluya Entonces ¿Cómo va a ser Que la criatura Que Dios hizo? Oiga bien Habla Él Ahora Él no va a hablar Entonces Nosotros Que todo el mundo Conoce este pasaje Escuche esto Jeremías Capítulo 33 ¿Quién no sabe Lo que dice Jeremías Capítulo 33? Todo el mundo Sabe lo que dice Jeremías Capítulo 4 33 Ahora nosotros Ahora nosotros Para entender El capítulo 33 Necesariamente Tenemos que leer El capítulo 32 Porque en el capítulo 32 Dios le habla Claramente Al pueblo de Israel A través de Jeremías Y le dijo Este pueblo Pasó a sus hijos Por el fuego Este fuego Este pueblo Adoró a los baales Este pueblo Contaminó Mi herencia Este pueblo Gloria al Señor Pecó Dios le está diciendo A Jeremías Esto Y le dice Lo voy a esparcir Sobre la tierra Van a ser llevados Cautivos Gloria al Señor Porque había un ambiente En el tiempo de Jeremías Donde había falsos profetas Que estaban contradiciendo Lo que Jeremías Estaba diciendo Y yo siempre Te voy a decir algo Dios mío Siento a Dios Dios tiene una sola boca Dios no confunde Cuando Dios habla Oye Dios no te va a confundir ¿Cuánto dice que había en esta hora? Y no me diga a mí Oh Gloria a Dios Que tú caminando torcillo Dios te va a profetizar Algo bueno Mírenlo como se quedan ¡Woo! Ah pero pastor Tú eres Dios No Yo no soy Dios Pero ahí está su palabra ¿Y cómo va a ser Que tú estás haciendo Lo que te dé la gana Y te van a decir Cosas buenas Wow Porque lo primero Que quiere Dios Es que tú te acerques a Él Y si tú te acercas a Él Tienes que santificarte Porque todo aquel Que se acercó a Él Tuvo que quitarse la sandalia Y Él le dijo Mira mi territorio es santo O sea que todo aquel Que se va a acercar a Dios Que va a gozar De lo de Dios Que va a gozar De los beneficios de Dios Tienes que santificarse Rama Sanda Llama Entonces ¿Cómo es que Dios Te va a hablar a ti bien? Y te va a dar Lo bueno de Él Si primero No te corrige Entonces Aquel pueblo de viado Aquel pueblo en pecado Aquel pueblo Que hasta la brujería Estaba haciendo Porque estaban pasando Sus hijos por el fuego Habían algunos profetas Que le dijeran No nosotros No nos van a llevar cautivos Nosotros vamos a estar bien Y Jeremías decía Hay problemas aquí Viene el Rey de Babilonia Entonces Dios le dice Lo va a esparcir Por los pueblos Ahora Hay una palabra De restauración Y dice Yo los voy a recoger Oiga bien Los voy a recoger Ustedes van a ser Mis hijos Y yo seré su Dios Lo dice el capítulo 32 Por los versos 40 Habla de una restauración De que Dios iba a traer Otra vez a su pueblo Era cosa difícil Oiga bien La profecía Que estaba hablando La revelación Que tenía Jeremías En ese momento Un pueblo descarriado Dios hablándole De que iba a ser el pasido Pero también hablando De restauración Y hay veces Que tú dices Dios mío Pero que es lo que está pasando Hay cosas que yo no le entiendo Porque tú estás hablando Unas cosas También dices estas cosas Entonces yo no le entiendo Que es lo que tú me quieres decir Y no es que Dios Te está confundiendo Porque todo lo que Dios habla Es verdad Y tú lo entiendes Y tú Lo que pasa es que a veces Tú te quieres hacer La chiva loco O el chivo loco Como decimos los dominicanos Te quieres hacer loco Porque hay situaciones En las cuales tú sabes Oh gloria a Dios Que Dios no está contento Que Dios no está de acuerdo Pero también Dios Te está dando una palabra Para que te arregle Para que te enderece Y te está diciendo Yo te voy a levantar Yo te voy a restaurar Pero tú Ay padre Pero como que va a hacer esto Y eso era lo que pasaba Con Jeremia Me imagino yo como humano A Jeremia Diciendo Dios mío Como va a ser esta restauración Como Dios tú te va a mover Con un pueblo tan malo Con un pueblo tan idólatra Mira lo que tú estás diciendo Que lo va a restaurar Que lo va a recoger Pero la Biblia dice Que en el versículo 1 Le vino palabra a Jehová A Jeremia La segunda vez Cuando habla de segunda vez Está diciendo que Dios Ya había hablado con él La primera Padre te amo Y dice que él estaba preso En el patio de la cárcel Oiga Jeremia No estaba en una condición De un resort Ni de un hotel cinco estrellas Jeremia estaba preso En el patio de la cárcel Y porque Jeremia Estaba preso En el patio de la cárcel Porque era un profeta verdadero Porque era un profeta de Dios Un rabashanda Y te voy a decir algo Si tú quieres palabras genuidas De Dios en tu boca Acostúmbrate A ser perseguido Acostúmbrate Oh gloria a Dios A los levantamientos Acostúmbrate A los tropiezos Todo hombre Que quiere palabras De Jehová Y no palabras de hombre En su boca Va a tener que acotumbrarse A estas situaciones No ramas Ayazoja Porque lo único Que el enemigo No quiere que tú Hable de Dios Es que tú Hable palabras de Dios Y Jeremia Estaba preso Jeremia fue uno De los profetas Más maltratado Escuche Porque la palabra De Dios En la boca De Jeremia Era genuina Cuando tú tienes Una palabra De Dios Genuina En tu boca Hay gente Que te va a amar Pero hay otros Que te van a aborrecer Mírenlo Como se quedan Nunca Pretenda ser Una medallita De oro Cuando tú eres Un siervo de Dios A Pablo Lo amaban Oh gloria a Dios Un grupo Y otro grupo Lo odiaba A Jesús Un grupo Lo amaba Que era Jesús Y otro grupo Lo odiaba Siempre y cuando Tú estás caminando Bien Alaba Y tengo una respuesta De humildad De sencillez Mi alma te adora No importa Lo que te hagan Sigue adelante Oh gloria a Dios Y entiende Que el diseño Del verdadero profeta Es un diseño De sufrimiento Porque la gente Quiere la unción La gente La gente Quiere la gloria La gente Quiere los dones Pero la gente No quiere compromiso Y para tú Poder profetizar De parte de Dios Para tú Poder hacer algo De parte de Dios Vas a tener obstáculo La Biblia dice Que el mundo estero Está bajo el maligno Y lo grande de esto Hay a Sama Que así como Dios Conoce los que son suyos También Satanás Satanás sabe Quién es de él Y quién no es de él ¿Usted sabía eso? Wow Dios mío Yacuta y Sama A mí me gustaría Que Dios le abriera los ojos A mucha gente En el mundo espiritual Para que mucha gente Viera cómo es el mundo espiritual Lo rápido que es El mundo espiritual Lo rápido que se mueven Los ángeles Los rápidos que se mueven Las tinieblas Cómo inclusive Hay acuerdos Cómo inclusive Hay tantas guerras Si Dios no abriera Los ojos a la iglesia Nosotros no viéramos Las nubecitas que están ahí Si Dios no abriera Los ojos espirituales A la iglesia Nosotros no viéramos El azul del firmamento Que usted está viendo Si Dios no abriera Los ojos espirituales Nosotros viéramos Ángeles Óigame bien bajando Ángeles subiendo Pero demonios Está culizando Señor el mundo espiritual Es más real Rama Sama Es más vivo Que el que usted y yo vemos Alaba si puede Que está ahora Anda Por eso El reflejo De todo lo que pasa En lo físico Es lo que está pasando En el mundo espiritual Por eso hay gente Tan atadas Por tantas cosas Y ellos dicen Yo no quiero ser así Pero como ellos No se gobiernan Porque el mundo espiritual Lo tiene atrapado Lo tiene amarrado Dios mío Siento a Jesús Demonios Que están en las habitaciones Que están en las casas Que viven ahí Que entran Y frecuentan ahí Mi alma te adora Mi alma te adora La calla Sama Si usted pasaba Gadara Usted sabía Lo que usted iba a ver En Gadara Si usted pasaba Gadara Dios mío Siento a Dios Usted iba a ver A un hombre Amarrado con grillos Y cadenas Y que se golpeaba Y que quizás Hacía Sonidos extraños De noche Usted iba a ver Un hombre Que iba a estar En los sepulcros Pero aleluya Cuando Jesús llegó A Gadara Jesús no vio Ni los grillos Jesús no vio Los sepulcros Y Jesús no vio Un hombre que se daba Jesús vio Lo que lo llevó Al hombre A estar en esa condición ¿Cuánto están aquí En esta hora? Ramasaya Dios mío Guarrabasandaraya Escuchen Jesús No vio Al pobre hombre Atado Sino que Cuando los demonios Vieron a Jesús ¿Quién fue que habló? ¿El gadareno? ¿O los demonios? Eso fue espiritual ¿Usted me sigue? Eso fue espiritual Por eso va a haber Momento donde usted Llega cuando no le va Abre el humano Y usted sabe Que no está hablando Con el humano Hay veces Que usted va a tener Situaciones allá afuera Que no es el humano Que le está hablando Y usted sabe Quién es Y usted dice Te ato Te reprendo Diablo Yo sé que tú Estás allá adentro De ese cuerpo Porque tú sabes Que no es el humano Dios mío Satarrabacaya Por eso Jesús le dijo a Pedro Quítate delante De mí Satanás Que tú sabes Que no es Pedro Que me está hablando Un rabasama Espíritu de Dios Espíritu de Dios Yo siento a mi papá aquí Eso fue en el mundo espiritual Una conversación No carnal Una conversación Entre espíritus ¿Qué? Sí Dios es espíritu Y cuando llega La legión ¿Qué le pregunta el Señor? ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué tiene con nosotros? Hijo Del Dios Altísimo Está hablando de la tierra No es una conversación De renal No es una conversación En español Es una conversación Sobrenatural Wow Ramasaya Porque los Porque los discípulos Estaban viendo A quien Como lo describe Lucas Al siervo sufriente Al hijo del hombre Como Mateo Dios mío Siento a Dios Como los evangelios Describen a Jesús Arrabasanda No lo están viendo coronado Pero los demonios Cuando lo vieron No vieron al siervo sufriente Alaba Vieron al hijo de Dios Pero me voy a romper aquí Hay conversaciones que no son de este mundo Hay conversaciones que no son de este mundo Le dijo Gadareno 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 ¿Cómo te llaman? ¿Cómo ustedes se llaman? Legión Porque somos muchos Jesús habló con el gadareno Después que lo libertó Jesús primero habló con los que lo ataba Porque esto es hablar en el mundo espiritual primero Si tú no atas en el mundo espiritual En lo físico No va a pasar nada Ayúdame con el micrófono Padre Escuche El Señor Dice Así ha dicho Jehová El que le hizo a la tierra Jehová que la formó Para firmarla Jehová es su nombre Me gusta esta palabra Porque le dice Quien te está hablando Fue quien hizo la tierra Que tiene el control de ella Que la formó Y que la firmó En otras palabras Quien te está hablando Dios ¿Qué es esto? Es alguien Que tiene el control de todo Y puede hacer lo que quiera A los que están buscando Respuestas de Dios Escucha palabras de Jehová Quien te está hablando Y quien te va a hablar Fue quien hizo la tierra Fue quien la formó Fue quien la firmó Y te pregunto ¿Habrá algo que sea difícil para él? Porque Wait Porque se le presenta Se le presenta Mira Mira quien soy yo Ustedes han visto la película de James Bond Su nombre James Bond 0007 Entonces el señor Eso se cogió de ahí El señor se presenta y dice Jehová Es su nombre El que formó la tierra El que la firmó El que cuando tiene un propósito Nadie se lo impide Dios mío Hay gente que dice Jehová cumplirá Mi propósito en mí Pero lo dicen tímidos Porque ni siquiera lo creen Que si Jehová va a cumplir Su propósito en ti Pero eso es Por eso Pero eso es lo real Porque si Dios formó la tierra Dios la firmó Y te puso en ella aquí Dios sabe lo que va a hacer contigo Una vez yo leí un libro Y me llamó algo la atención Muy fuerte Y es que él decía Tú no naciste por accidente Si tú crees que tú naciste Porque tu papá y tu mamá Tuvieron una relación Y tu esperma Llegó a la matriz del lóbulo De tu mamá Y ahí tú naciste Tú te equivocaste Dios mío Antes de tu papá y tu mamá Tenían esa relación Ya Dios te había formado Te había diseñado Y el día que ellos la tuvieron Jehová dijo Es de ahí Él va a nacer Mira Para que tú veas Si Dios es grande Para que tú veas Si Dios es poderoso Dios cogió a tu familia Cogió a tu mamá Él cogió a tu papá Pero antes de cogir a tu mamá Él cogió a tu papá Cogió a tu abuelo A tu tatarabuelo A tu super tatarabuelo Mega tatarabuelo Y dijo de ese linaje De ese linaje De ese linaje va a salir Mi siervo Te voy a explicar Tu tatarabuelo Era Dios mío Era endemoniado El que le siguió Era más fuerte El otro que le siguió Era un brujo En gran escala El otro que le siguió Vendió a su familia Pero todo Oiga Oiga Esta trayectoria De familiar Esta iba poniéndose La cosa De mal en peor Pero había un año En que Dios Dijo Él va a nacer No me importa No me importa La vaca Ya se llama Mi propósito No lo altera Oiga bien Que una familia Se haya deviado Rama Rama Para que tú veas Quien es Jehová Wow Dios Que es esto Siento Luz allá Paín Soquima Siento a mi padre Volando bajito Que Que mi Que mi familia Fue mala Y yo nací Dios me escogió Quien te dijo a ti Dios sabía Que tú venías de ahí Mire si Dios Mire Yo no sé Si lo tuvo Si Dios Si Hitler Tuvo hijo No sé si tuvo hijo Pero si Dios Había escogido Un hijo de Hitler Aunque él mató Millones de judíos Ese hijo Le voy a hacer Beware Es que tú No entiendes Que no hay manera De que el propósito De Dios Se avorte No hay manera Oiga no hay pastillas Para sacar Un hijo de Dios Para abortar Un hijo de Dios No hay tratamiento No hay máquina Que pueda Abortar Lo que Jehová Tiene en el vientre Alaba En mi corazón Yo no entraba Al mensaje Todavía En mi corazón En mi mente No puede entrar nadie El único que tiene Permiso Para entrar A la mente De Dios Es el Espíritu Santo Amén Pero Dios Nunca Le va a revelar O el Espíritu Santo Lo que tiene Dios Allá adentro A menos que la persona Quien se lo vaya a revelar Lo entienda Y para entenderlo Hay que parecerse a él Porque amor dice Cómo andarán dos juntos Si no tuvieran de acuerdo Aleluya Entonces El verso Tres dice Clama A mí Y yo Te responderé Quien es que lo dice Dios Y te enseñaré Te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Mire Dios Para mí Este es uno De los versículos Más poderosos Más fuerte Porque Dios Le está diciendo Clama ¿Y qué significa clama? Tener un encuentro Intimar Llamar Pedir Ir a su presencia Publicar Dar voces Convidar Convocar Lo que Dios Le está diciendo A Jeremia Convócame Llámame Convídame Vamos a tener Un encuentro ¿Tú quieres respuesta? Convócame ¿Tú quieres respuesta? Llámame ¿Tú quieres respuesta? Íntima conmigo ¿Tú quieres? Ay, ay, ay Mire como Sí porque Como la cosa Escúseme El problema es que Lo de la iglesia Ahora espera Un profeta Para que le responda Y lo que Dios Le dice Al profeta Aquí que viene Lo grande ¿Dónde que está La iglesia? El pueblo de Dios Espera a un profeta Y Dios le dice A un profeta Que se meta ¿Usted entendió eso? Si un profeta Para oír la voz de Dios Tiene que convocarlo Tiene que llamarlo Tiene que acudir A su presencia Para oír su voz Entonces usted Hello Se fue lo aleluya Aquí Entonces hoy hay gente Que preguntan Jehová Y Jehová Te recuerda Que soy espíritu Mire Dios le dijo A Moisés Que subiera a la montaña Para hablar con él Pero Me voy a detener En un pedacito Que a mí me dio duro Que fue cuando Dios le dice A través El Señor le dice A Juan En el Apocalipsis Dios le dice Sube acá Dice Escuche Apocalipsis Dice Estaba yo En el espíritu En el día del Señor ¿Cómo fue? En el espíritu ¿Cómo era que estaba? En el espíritu ¿Cómo era que estaba Pablo y Sila Antes de mandarlo A predicar? En el espíritu Dios más fácil Le responde A una gente Que esté ahí Que esté en su casa Escuche esto Dios Le dice a Juan Sube Sube Acá Que yo te mostraré Y él dice Estaba yo En el espíritu Y Dios le dice Sube Dios no bajó Dios le dice Sube acá Si Dios le dice Sube acá Era porque Dios mío Juan Tenía las facultades De poder entrar A su presencia ¿Sabes lo que se hacía antes? Se decía el sacerdote Sacerdote Yo vine a espiar Mis pecados Y el sacerdote Agarraba Espiaba tus pecados Cuando el sacerdote Espiaba tus pecados Una vez al año El sacerdote decía Yo voy a la presencia De Dios Y el sacerdote Iba y entraba A la presencia De Dios Ahí espiaba los pecados Ahí el sacerdote No lo dice la Biblia Pero yo me imagino Que en esa chequina Primeramente iba él Señor tú sabes Lo que estoy pasando Tú sabes Tú sabes Y después Señor Mira el pueblo Oíte Mira el pueblo Como está Pero entonces Cuando Jesús viene Hace así Y rasga el velo Y dice No solamente uno Puede entrar Pueden entrar Todo Adelante Comín Vengan Pidan El mismo El mismo privilegio Que tenía el sacerdote Lo tienes tú Entra Entonces Dios le dice Intima conmigo Porque la iglesia Se le ha vendido De que Dios Tiene que darte respuesta Cuando tú quieras Y hay principios Que están ahí Establecidos En la Biblia Que oígame bien Que no se violan Porque los principios Bíblicos No se violan No se quebrantan Wow Dios Siempre Para Jesús Y te voy a decir Y te voy a decir algo Sí pastor Pero hay veces Que Dios Me hable En una guagua Que Dios Me habla Cuando estoy trabajando La pregunta Que yo te voy a hacer Y la comunión Y la comunión Que tú tienes Cuando no estás Trabajando Ni cuando ves la guagua ¿Cuál es? Arrabas anda ¿Cuál es esa comunión Que tú tienes? ¿Cuántas veces tú oras? ¿Cuántas veces tú buscas a Dios? Entonces hay veces Que Él no te habla aquí Pero te habla en la guagua Ahora Yo lo que estoy seguro Seguro De que estoy seguro Que tú El que está desconectado No le hablan Ni aquí Ni en la guagua Ni en ningún lado ¿A quién? Es Que se le está hablando A un carnal A un desconectado Es a Jeremia Que le está diciendo Intima conmigo Si eso era Jeremia Imagínate a ti Y a mí Porque yo tengo Una relación Con Dios De cinco minutos De veinte minutos Y eso obliga a Dios Hablarte Ezequiel Antes de profetizar ¿Tú sabes lo que hizo? Fue ese entranco En su casa Por siete días Se trancó Ezequiel vivió Una vida Junto al río Ezequiel En un momento Fue mudo Y todo eso Era parte De la consagración Hoy La iglesia No tiene respuesta Porque no le gusta orar Porque no le gusta Buscar a Dios Porque los martes La iglesia Está aquí vacía Cuando deben De estar aquí Todas las mujeres Y después Son las primeras Que quieren que Dios Le hable Por eso va a andar A la ciega Atentando ¿Usted ha visto Un ciego? El que tiene Relación Con el Señor No anda a la ciega Yo siento Lo repito Por favor Aquí hay un silencio Extraño Lo repito El que no ora Anda a la ciega Pastor Esto es por fe No por vista Pero dentro De la fe Hay una relación Hay una relación Jesús No andaba A la ciega Jesús no Jesús era dirigido ¿Usted vio los pasos De Jesús? Por eso era que Jesús oraba Tan constante Porque Jesús era dirigido Jesús nunca hizo nada Que estuviera fuera De la voluntad Del Padre A Jesús Le pasaban Un programa Tú vas a Naete Tú vas a Naete Tú vas a Naete Este día Te va a mover aquí Jesús nunca ¿Por qué usted cree Que Jesús dijo Es necesario Llegar a Samaria Jesús Abasalla Es necesario Que vayamos a Samaria Fue que el Padre Le dijo Hay una mujer En Samaria Que te necesita Los hombres de Dios Andan con una agenda Del cielo Vamos a llegar aquí Vamos a llegar allí Y Jesús andaba paseando Por eso fue que Cuando Pablo Iba para Asia Se le presentó El Señor Le dijo Usted no va para Asia Porque esto No es lo loco aquí Los hombres de Dios No se dirigen A lo loco Ni caminan A lo loco Los hombres de Dios Son dirigidos Por el Espíritu Santo Pero como te va a hablar Si tu no tienes Comunión con el Padre gracias Padre gracias Como usted le va a decir A un profeta De un rango Espiritual Como el de Jeremia Clama a mi En hebreo Le está diciendo Intima conmigo Pero yo oro Hay veces Que tu orando Jehová te va a decir Métete más para adentro Lo que Dios Le estaba diciendo A Jeremia Métete más para adentro Aquí hay un silencio Extraño Porque hay veces Que el tiempo Que tu y yo Le dedicamos a Dios No es suficiente Para Dios Responderte Dios mío El Espíritu Trata Con el Espíritu Del hombre Y para el Espíritu Del hombre Poder recibir Lo que trae El Espíritu De Dios Necesariamente El Espíritu Del hombre Tiene que estar Dominando Las emociones Y la carne Del hombre Dios le dijo Perdón A Sorobabel Dios le dijo Voy a despertar Tu Espíritu Pero él Era un rey Sorobabel Era un gobernador Del linaje De David Y Sorobabel Estaba despierto Físicamente Y Dios le dice Tu Espíritu Está dormido Y lo voy a despertar Te voy a explicar Por qué Cuando el Espíritu Duerme Se llama el mensaje Te voy a explicar Por qué Porque cuando Porque cuando Tu Espíritu Duerme Es que está Inactivo Es que está Apático Es que está Frío A lo que Dios Quiere hacer Dice Necesario Necesariamente Necesito despertar Tu Espíritu Para que Tú entiendas Lo que yo Quiero hacer Está despierto En la carne Pero tu Espíritu No está sensible No está vivo Si la Tsunamita Su Espíritu No había estado vivo No ve lo que Tenía el Profeta Y por no ver Lo que tenía El Profeta Se había perdido Del Hijo Wow Dios mío Padre Siento a Dios Entonces cuando Tu Espíritu Duerme Tú te pierdes De lo que Dios tiene Para ti Y tú no puedes Ver Por eso hay gente Que no recibe Ni respuesta Ni nada Y la respuesta Está ahí Estoy hablando Misterios En esta mañana Y su Espíritu No recibe Y recibió Juana Recibió Juan Recibió Rafael Recibió Marta Y él está ahí Dice ¿Por qué Yo no recibo? Él está atento Su carne A lo que El otro Está recibiendo Pero su Espíritu Está durmiendo Porque sabe Lo que hace La Masaya Ve que El otro Está recibiendo Y le pregunta ¿Qué tú Estás haciendo Para recibir? Bueno Yo estoy Metido con Dios Entonces ¿Qué es lo que Hace? Pues yo voy a Hacer lo mismo Al contrario No Es lo que Está pendiente A las bendiciones Primero Que estar pendiente A como Las recibió Están pendientes Al fruto Del proceso No están pendientes Al proceso Para adquirir El fruto Increíble Es increíble Entonces El Señor Le está diciendo Necesito Que te metas Conmigo Necesito Que intimes Conmigo ¿Tú quieres Respuesta de Dios? Intima con Dios Yo sé Que muchos De ustedes Los que están En las redes Los 600 Que están En las redes En Facebook Los que están En Youtube Muchos de ustedes Tienen respuesta De Dios Quieren respuesta De Dios Le han hecho Preguntas Y Dios No se la contesta ¿Sabe por qué? Porque el altar Está vacío Bueno Se dañó el mensaje No coges un momento Para intimar Con el Señor No coges un momento Para ir a la presencia De Dios Y preguntarle ¿Por qué? Escuche Vayan Soquima Escúcheme Le dice Clama a mí Y yo Te responderé La palabra Responder Significa Atender Dios mío Escuchar Llenar Y razonar Dios le dice Clama Que yo voy a Razonar contigo Déjeme agarre Esta palabra Aquí Razonar Dios ¿Por qué Que tú no me Del carro? Déjame Meterme Contigo Porque yo Quiero saber Entonces Dios Dice Ven Porque tú No estás Harto Para ayudartelo Entonces tú Sabes lo que Pasa Que cuando Pasa eso Tú dejas De atender El carro Y dice Eso que venga Cuando Jehová Quiera Y ya eso No te quite El gozo Porque ya Jehová Entró en Razonamiento Contigo Contigo Y te hizo Entender ¿Por qué No te lo Da? Póngale Eso en El cinturón Y ahora Jehová Quiero Un marido Quiero Un esposo No aguanto Más Mi carne Me va A hacer Pecar Voy a Caer Y Jehová Dice Vamos al altar Para hablar Contigo Ven Que te voy A atender Tú sabes Por qué Yo no te lo Doy Porque con Tu malcria Esa Tu rebeldía Tus problemas Que tú tienes Que te arrastrando Generacional Yo no puedo Hacer a un Siervo mío Sufrir Te lo quiero Dar Pero no puedo Tú sabes Lo que hace Juana Dios mío Cuando se levanta Sabe que Hace arreglos Y dice Yo tengo que arreglarme Tengo que dejar Yo quiero mi marido Tengo que dejar Esta rebeldía Tengo que ponerme suave Porque yo quiero mi marido Alaba Entonces ella Amazanda Ella cambia Hay mujeres Rebe Que leo Hay ramas Hay a sojama Aguántense Mujeres Que voy con los hombres Jehová Yo era un tipo Activo En la vida Tipo Activo Muchas mujeres Lo dejé Todo por ti Dame mi sierva Entonces tú Tú vas y clamas Y Jehová Te atiende Y te pone a razonar Y te dice Pero vago Vago de lo vago Tú crees que yo voy a poner Una doncella mía Para pasar trabajo Wow Yo siento a Dios Tú crees que yo te voy a dar Una de las mías Las respuestas No te le he dado ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes La tierra preparada Para que caiga la lluvia Dime que tú tienes En el banco Dime Alaba La va a poner a pasar trabajo Ramasaya La va a poner a pasar trabajo Entonces solo Dios mío Tú quieres respuesta de Dios ¡Clama! ¡Woo! Como decimos en Santo Domingo Hombre con tanta mala maña ¿Tú crees que Dios Va a poner a sufrir A su pueblo Ramasaya Hay gente Tengo 10 años Solo pagándole el precio a Dios Cuidado Si en esos 10 años Jehová no te la ha querido dar Por lo malo que tú eres Alabanza al Dios de los cielos A Dios no le gusta Que le maltraten Las niñas de sus ojos Mírenlo como se quedan Aquí algunos Los hombres Pensaron que no iba Para ellos También iba para ellos Peor son Son peores ¡Calla! 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 Alaba a los que les está aquí Entonces Dios le dice Yo te voy a responder Todas las respuestas Que tú quieres Dios las tiene Pero primero Tiene que intimar Tiene que meterte con Él Dios te va a responder Dios te va a oír ¡Woo! Dime ¿Qué tú quieres mi hija? ¿Qué tú quieres mi hijo? ¡Wayasama! Y a mí me gusta Esta palabra que yo escribí Porque Mientras estaba en oración El Espíritu Santo Me trajo estas revelaciones Clama a mí Que yo te responderé Lo que Dios le estaba diciendo Voy a atender tu causa Voy a cantar Voy a rendirte cuenta Te voy a decir Te voy a escuchar Voy a hablar contigo Te voy a levantar Te voy a librar Te voy a llenar Te voy a enseñar A razonar Te voy a responder Te daré una respuesta Te serviré Y tú oirás mi voz ¡Woo! ¡Sandaraba! ¡Cállama! ¡Y tú oirás mi voz! Por eso fue ¡Woo! Que Jacob Le dijo Cuando estaba en problema Con su hermano Esaú Le dijo Subámonos Levantemos Y subamos A Betel Al Dios Que me respondió Y haremos altar allá Al Dios Que me respondió Cuando andaba En mi angustia ¿Y qué significa Betel? Casa de Dios Ahí es que voy Usted sabe No había templo Y él dijo Vamos a subir a Betel A donde está La casa de Dios Al Dios Que me respondió Cuando yo estaba En angustia ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué? Oiga esto Yo tengo un control ahí Un control Gloria al Señor Vaya sama Escúcheme 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 Oh gloria a Dios Respóndeme Jehová Pero no hay nada En estos canales Respóndeme Jehová Wow Oh respóndeme Jehová Wow Que película más buena Santo Wow Que actor Respóndeme Jehová Wow Cuidado si lo matan Así es que Jehová Te va a responder Oh gloria a Dios Oh déjame ir Donde la vecina Vecina ¿Cómo tú estás? ¿Cómo es? Ay vecina Porque no se le ve nada El rastro ¿Usted cree que Dios va a hablar así? El Dios le habla a los hombres Y a la mujer de carácter Déjame subir A meter la lava Déjame ir Ahí sea Burra basanda Drama calla Sama Déjame allá su presencia Dios mío Dios mío Por eso Dios La quima A mí me gusta Jesús Espérese A la vida de Dios Mi señor Estás aquí ¿Usted quiere ver Si lo que yo digo es bíblico? ¿Usted sabe que había un tabernáculo Una tienda de reunión Que no era el tabernáculo ¿Usted sabía eso? Que aparte del tabernáculo Había una tienda de reunión Y todo el que quería llegar allí Y reunirse con Jehová Iba a la tienda de reunión Había un lugar donde orar Había un lugar donde buscar a Dios Entonces Dios Como dijo una vez En un mensaje llamado Renovando el pacto Dios no habla con carne Dios habla con gente Que quieran entrar en su presencia Que invoquen Que intimen con Él Sigue diciendo Con mi voz Mira si Jehová responde Salmo 3, 4 Con mi voz Clamé a Jehová Y Él me respondió Desde su monte santo Salmo 18, 6 En mi angustia Invoqué a Jehová Y clamé a mi Dios Él mollo Él oyó mi voz Desde su templo Y mi clamor llegó Delante de sus oídos Sigo Salmo 34, 4 Busqué a Jehová Y Él me oyó Y me libró De todos mis temores Cuántos hipócritas Cantan esa canción Nunca han buscado a Dios Amasaya Alaba Ay, ama Oiga Ramasaya Los que miraron a Él Fueron alumbrados Y para mirar a Él Hay que entrar a su presencia Wow Allá sama Los que miraron A Él Fueron alumbrados Y no avergonzados Y estos adoradores No hay vergüenza para ti No, no, no Ni para tus hijos Ni para tu casa No hay vergüenza No hay vergüenza Para ti pregúntale Y tú ora No hay vergüenza Para los que no Para los que oran Para eso es que no hay vergüenza Para los que buscan a Jehová Y por qué yo estoy pasando Esta vergüenza Por qué Si yo soy una hija tuya Y Jehová te dice Porque yo no negocio Con mi palabra Todo aquel que no fue avergonzado Fue el que me buscó Míralo como se quedan Aquí se enseña la Biblia Como está No evangelio de muñequito ¿Usted lo ve que lo cantan? Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Pero lo buscó Pero la iglesia Nada más se sabe No hay vergüenza para ti Y ahí todo el mundo Habla en lengua Pero escúseme Oye la primera estrofa Busqué Para el que busca a Dios Es que no hay vergüenza Este pobre exclamó Sigue el Salmo 34 Y le oyó Jehová Y lo libró de todas sus angustias ¿Qué es lo que dice David? Este pobre exclamó ¿Qué fue lo que es? Dios le dijo a Jeremías Clama Entonces ¿Cómo Dios te va a librar Si tú no clamas? Si tú no intimas Si tú no lo convocas Si tú no vas a su presencia ¿Cómo? Déjeme seguir Mateo 7.7 Pedí y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y os se abrirá ¿Qué es lo que dice el Señor? Pedí Entonces ¿Responde Dios o no responde? Buscad y hallaréis No hay una gente Que le pida a Dios Que se quede sin respuesta No existe No lo conozco Si el que está a tu lado Le ha pasado Es que nunca he entrado a su presencia Dile Dile al que está a tu lado Revísate Si Dios no te ha respondido Aleluya Porque dice Escuche Dice Pedí Pedí y se os dará ¿Qué lo está diciendo? Pablo, Pedro, Juan Mateo Es Jesús Y Jesús no miente Dice Si tú pides Tú recibes Si tú Dios mío Llama Se te va a abrir Si tú buscas Tú vas allá Entonces la iglesia Hoy no tiene respuesta de Dios Porque la iglesia No No hace estos principios No lo ejecuta No lo vive No busca No llama No pide Si pero yo estoy pidiendo Y no me responden El problema es que Pedís Y pedís mal Para gastar en vuestros deleites Mire yo sabía Que iba a haber un silencio ahí Mírelo Enfoque O gloria Sigo Sigo Bíblicamente Para que usted entienda Que Jesús responde 18 7 Dice Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? Dígalo duro ¿Que qué? ¿Que qué? ¿Qué pasaba ahí? ¿Que claman día y noche? ¿Qué pasaba ahí? Que hubo una viuda Dame justicia Dame justicia Oh oh El lunes no vino El martes Dame justicia Miércoles Te dije que me la haga El jueves Que me la haga El viernes Que me la haga El sábado Que me la haga El domingo Que te dije que me la haga El lunes Ahí estaba la viuda Tempranito ¿Y qué es lo que? Aleluya ¿Qué es lo que tú piensas Hacer conmigo? Y el juez dijo No, 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 no Esa parábola Dios mío Chama Ese ejemplo Lo puso Jehová Y si Jehová Dice que si los hombres malos Dan buena dádiva a sus hijos ¿Qué sería el Señor? ¡Uh! ¿Qué más llama? Escuche La pregunta Fuerte Mientras yo analizo este versículo Es que dice ¿Se tardará En responderle? O sea que tampoco hay tardanza El juez malo se tardó Pero Dios no se tarda Dios Siempre Llegará On time En español A tiempo Y él dice Que él no se tarda Entonces Esta viuda Todos los días Iba Hasta que el juez Dio ya Hay que hacerle justicia Hay que resolverle Llega un momento Que tú estás tanto En la presencia de Dios Que el Señor dice Ángeles Despachen El encargo Llévenselo 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 Y de un momento a otro Tu vida cambia Y dice Si estabas enfermo Dice Pero ven acá Pero como que Pues yo no podía ser así Y ya hago Y hago así Digo ¿Qué es lo que me está pasando? Siento como mi organismo mejor De repente el jefe Se coge contigo Y se ríe Que nunca se ha reído Y tú dices Pero Señorita Juana Quiere un café Y te dice Sal de ese cuerpo Lo que estoy esperando ahí Porque usted se sorprende Y cuando me ha llamado Señorita Y me ha dicho mi nombre Pero eso es Porque el encargo Salió del cielo Y el diablo Lo grande es que el diablo Conoce esto Y tiene la iglesia Como dijo Pablo Fascinada Con otras cosas El diablo sabe Que cuando una iglesia Clama Clama Y lo más grande Que el diablo sabe Que Jesús nunca habla mentira Que todo lo que Jesús Hable verdad Espérese Que voy a terminar Déjeme seguir Dice Juan Primero Juan Para los que no creen Que Dios responde 15 5 14 Y esta es la confianza Que tenemos en el Oiga que Uy Dios mío Música maestro Y esta es la confianza Que tenemos en el Que armonía Más bella Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Ay Espérate Cuando usted Le pide a Dios Y Dios está De acuerdo Eso se selló Ahí mismo Ahí no hay que Ahí no hay que Buscar mucho Yo estoy de acuerdo Y tú también Cuando el cielo Se pone de acuerdo Contigo Escucha Hombre de Dios Mujer de Dios Sé inteligente Guiado por el Espíritu Cuando las cosas Oiga bien No te han dado Una respuesta Y tienen algo tiempo Hay dos cosas O no estás buscando A Dios O no es la voluntad De Él Voy a seguir Y sabemos Que Él nos oye En cualquier cosa Que pidamos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hagamos Hecho O sea que cuando Tú le pides a Dios Dios te va a responder Si es conforme A su voluntad Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Venga tu reino Venga tu dominio Venga tu territorio Venga tu poder regio Venga tu reinado Sobre mí Eso es lo que estás diciendo Venga tu reino Y hágase tu voluntad Así como en el cielo En la tierra Cuando Miren Dios mío Le voy a decir algo Esa oración El diablo le tiene miedo Te voy a explicar Porque cuando Dios Cuando usted dice Hágase tu voluntad En el cielo Lo que se hace Es la voluntad de Dios Te voy a decir una cosa En el cielo No hay un demonito No existe por ahí cerca Y se hace la voluntad De que Entonces lo más grande Es que Dios En el cielo Está haciendo su voluntad Pero entonces Cuando Dios Quiere hacer Su voluntad En la tierra Y encuentra enemigos Entonces lo hace más rápido Ay Samaya Oígame El pleito Con Faraón Jehová lo cogió El personal El personal Lo cogió Faraón va a saber Quien es Jehová Amén Entonces cuando Dios Ve que hay oposición A hacer la voluntad De él En tu vida Él dice Ahora la voy a hacer Más rápido Para que tú veas Diablo Que yo soy Jehová Y aquí no se dormirá El que guarda a Israel Termino con esto Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Y esto es sustancioso Esto es bueno Esto es poderoso Porque le dice Yo te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas La palabra enseñar Viene de una palabra hebrea Que significa Explicar Interpretar Mostrar Oglavien Referir Revelar Cuando dice Te enseñaré Él le está diciendo Te voy a enseñar Cuando tú clames a mí Yo te voy a enseñar Que es lo que pasa Por eso hay gente hoy Que está peleando Al invisible Oiga bien Pero no al invisible No conociendo Porque Pablo La masaya Oiga bien No golpeaba al aire Pablo golpeaba su cuerpo Hay gente que está peleando Al invisible Porque no sabe Lo que le está haciendo La guerra ¿Sabe por qué? Porque no se ha metido con Dios Y le ha dicho Que pichón Que demonio Que metresa Que diablo Es que se está moviendo Ahí Que no me des Aquí sí Pastor Ores por mi matrimonio Para que Dios lo restaure Y por qué tú no tomas Unos minutos Unas horas Unos tiempos Y te metes con Dios A ver cuál es el pichón Que opera ahí Entonces dile Pastor vamos a orar Por un pichón Que salió de África Que fue enviado a mí Que Dios me reveló Que quiere debaratar Mi matrimonio No La gente te dice Ora por mi matrimonio Pero me voy más lejos Hay gente que te dice Ora por mi matrimonio Porque mi matrimonio Se está yendo a la deriva Y por qué tú no te metes A ver si el problema De la deriva Lo estás llevando tú Porque a veces Porque hay cosas Oígame Hay cosas que Dios Te va a mostrar Y te voy a enseñar Y te voy a revelar Wow Dios mío Cosas grandes y ocultas Que no conoces Y hay cosas ocultas Hay cosas ocultas Oiga bien Que tú y yo no sabemos David decía Los errores ocultos Perdónamelo Porque hay cosas ocultas Que se mueven Que ni tú mismo las sabes Pero Dios sí Entonces tú te alías con Dios Y yo va ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo no sé Que tengo Que yo sé Que yo sé Que tú sabes Que yo sé Que tú me lo puedes quitar Quítamelo Porque hay cosas Que se mueven Dice Te voy a revelar Te voy a enseñar Hay gente que está peleando Con lo que no sabe Y le voy a decir algo Dios es un Dios de estrategia Y lo aplicó Con David En la balsamera Lo aplicó Con Gedeón Y se coge una cantina Y toquen Y digan Por la espada Mientras yo No le dijo Lo que Dios estaba haciendo Le estaban infundiendo miedo Estaban temerosos Estaban temblando Y el miedo Iba a ser Que cuando ellos oyeran Esa trompeta Y esa cantina Se fuera ¿Y usted sabe lo que pasó? Me encanta Esta escritura Que dice que Fueron Unos hombres Y oyeron Que hubieran Dos que estaban Hablando de un sueño Oiga lo que hace Dios ¿Qué estaba haciendo Dios? Revelando Gedeón Ya totalito Están atemorizados Pero Dios los reveló Y hay veces Que tu enemigo Dios los va a revelar Él está rugiendo Pero está loco por irse Porque tú Has aguantado demasiado Y él sabe ya No te detengas No te intimides Que él está Más loco Por salir corriendo Que tú Porque hay gente Que dicen Voy a soltar la toalla Y Jehová te dice Hace rato Que él la soltó Pero yo siento A papá aquí Yo siento El Espíritu Santo Aquí Esto se llama Conexión El problema Se va el martes Y tú hoy domingo Dijiste ya no voy más Y Jehová te dice Dame un tiempo de oración Que te voy a mostrar Tú domingo Quieres tirar la toalla Y el martes Él se va Porque ya Él no te soporta Dios mío Él dice Que cómo va a poder contigo No la suerte Que él se ve el martes Yo siento El Espíritu Te enseñaré Porque Dios Es un Dios Que revela Él revela Él revela Él revela Lo profundo Y lo escondido Lo que está en tiniebla Y con él mora la luz No hay una Maniobra satánica Que Dios no la revele Por eso Te voy a enseñar Cosas grandes Y ocultas Y lo que está Oculto Escondido Son las tinieblas Y él sabe Cómo las tinieblas Se mueven El crono El crono El cosas que hacen Aquí le vamos De este día Le vamos De este día Este día Este día Lo hacemos así Lo sacamos de su casilla Le hacemos esto Le hacemos lo otro Ellos tienen un croaking de ti Ellos tienen Un diagrama De lo que van a hacer contigo Vamos a agarrar Juan Lo vamos a desesperar Vamos a agarrar Juan Lo vamos a tumbar Vamos a agarrar Juan Y vamos a hacer que Oiga bien Que se salga del evangelio Pero tú tenés el altar Entonces viene la voz de Dios Y te dice Juan Oye lo que hay Las tinieblas Prepararon Dios mío Prepararon algo Para ti No te detenga No te intimide Ellos van a querer tumbarte Watch out Levántate Dios mío Voy a dramatizar eso Lo voy a dramatizar Eliseo Viene Jesse Eliseo Estamos rodeados Dice Jesse Padre abre los ojos A ese hombre Para que vea allá afuera Que más son los que están Con nosotros Que los que están con ellos Porque a ti Tú no lo viste A las seis Ni a las siete De la mañana Tú lo viste En la madrugada Raba calla Y raba sandalaya Soja Lo que va a pasar A las tres de la tarde Lo que va a pasar A las dos de la tarde Hace rato Que tú lo viste Y eso te da Tranquilidad Y eso es lo que Estaba era roncando Durmió su noche entera Cuando salió Eli 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 Él fue Sale allá afuera Para que tú veas Pero ya Eliseo Sabía Que había un ejército De ángeles Por eso El que está metido Con Dios Lo que le pasa En el día No le causa sorpresa Dice Dios Me ha revelado eso Te voy a dar un aperitivo Es un aperitivo Que Dios te da Por su misericordia Tú no te ha encontrado Que hay cosas Que tú lo has vivido Y tú dices Yo como que viví Esta escena Esos son Destellos De lo que Dios Puede hacer Con el espíritu De un hombre Cuando está Limeado con él Hay escenas Porque cuando tú entras Cuando tú clamas Cuando tú te metes con Dios Tú entras en la eternidad Y la eternidad No tiene presente No tiene futuro No tiene pasado Entonces cuando tú entras En la eternidad Los tres tiempos Se conjugan Cuando tú entras en la eternidad Cuando tú entras en el secreto de Dios Escuche esto Usted está un jueves Un jueves En su mundo En el mundo espiritual No existe jueves Usted está en el año 2021 En la tierra Pero allá arriba Usted está en la eternidad Me voy Sigo Entonces cuando tú entras Lo del 2022 Tú lo sabes ya Te lo revelaron Pero tú está en el 2021 Cuando tú llegas al 2022 Tú dices Pero yo viví esto Pero yo lo vi ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted cree Que David decía En su presencia Hay plenitud de gozo Porque la presencia Y esta es la continuación De lo que hablaba En la eternidad En el otro mensaje Porque la presencia En la presencia Se pierde La noción del tiempo Entonces Los ataques Como el diablo No es eterno Tiene límite No conoce Lo que va a pasar En el futuro No, ni siente Los movimientos De los demonios En el 2022 No te agarran Por sorpresa Tú dices Por eso yo lo vi Yo te vi hasta donde Tú estabas pichón Parado Entonces ¿Cómo Elías Fue traspuesto? ¿Cómo no fue traspuesto? ¿Cómo Felipe? ¿Lo llamaron por WhatsApp? Felipe Hay alguien Que está leyendo Un etíope Está leyendo El libro de Isaías ¿Sabe lo que hizo Dios? Vio al etíope En el carruaje Con hambre Y fue a Samaria Y buscó a Felipe Y dice Ven acá Y el carruaje Iba No dice que Felipe Iba en un caballo Ni en una bestia El carruaje iba Y Felipe se le acercó Yo no sé si era en el aire Que iba caminando Pero en un carruaje Le dice Tú estás entendiendo Lo que tú lees Y como Felipe sabía Que vasata Paz de gracia Cuando el Señor dice Te voy a avisar Te voy a revelar Te voy a manifestar Te daré nuevas Te voy a referir Te voy a indicar Y te voy a confesar Lo que se puede La palabra grande Para los hebreos Viene de la palabra Gadol Gadol Oiga bien Gadol Que usted lo ha oído Por ahí ese apellido Un apellido hebreo La palabra Gadol Significa Grandes Cosas De unas dimensiones Demasiados Poderosas O sea que cuando Dios Le dice grande Le está diciendo Te voy a dimensionar Te voy a llevar a dimensionar Lo que estamos hablando Un día De las dos veces Que el Señor Me ha sacado del cuerpo Lo que dice la Biblia De la oscuridad Fue verdad Es verdad Cuando el Señor Me sacó del cuerpo La primera vez Fue una oscuridad Que vino Y la única palabra Que logré decirle A Jenny fue Que oscuridad Es que hay Porque fue una oscuridad Que cubrió el cuarto Así Y cuando esa oscuridad Vino Me sacó Y me sacó Del cuerpo Y me agarró Una mano grande Y me puso En su palma Y yo iba viendo Así todas las naciones Todas Desde arriba Continente Americano Continente Asiático Europeo Yo vi todos los continentes Me anduvo por los cinco continentes Y me acuerdo Y me acuerdo Que la mano Hizo así Y me dejó caer Y cuando yo iba cayendo Yo vi China Grande China Y cuando yo caía en China Yo le dije Ey En cual China Que estoy En la popular O la socialista Estoy hablando unos años atrás Y me dijo Tú estás Aleluya En la socialista Y tú sabes Que la socialista Era la que tenía problemas Alaba Y volvió la mano Y me cogió Oh gloria a Dios Y me acuerdo Que cuando me llevó Al cuerpo Hizo así Y me depositó Con el cuerpo Yo lo vi Aleluya Déjeme decirle Que no he querido Más Esa experiencia Porque es experiencia De dimensiones Porque cuando Dios Te saca del cuerpo Tú estás así mismo Como tú estás vivito Y coleando Y tú estás viendo Tú estás viendo El estuche viejo ese ahí Oh gloria a Dios Por eso Él le dice Te voy a llevar A cosas grandes Te voy a revelar Te voy a dimensionar Por eso hay gente Que Dios la dimensiona Dios dimensionó a Felipe Por eso hay gente Que por eso Tenga cuidado Con el que está orando No hable duro No lo molete Si está encerrado No le toque Usted no sabe Dónde está Usted no sabe Las dimensiones En que Dios Se está manifestando Por eso fue que Eliseo Le dijo a Jesse Escondió los vestidos Escondió todo Y Eliseo le dice A Jesse ¿Dónde tú estabas? Yo Fui a una vuelta Por ahí Y dice Él Y no estaba Mi corazón Contigo O sea que Cuando Jesse Se fue con los vestidos Se fue también Eliseo Y Jesse No sabía Que Eliseo Iba al lado Y Jesse Pidió todos los vestidos Y Eliseo Al lado Tú quieres que te diga algo La iglesia tiene poder Para moverse En esas esferas ¿No creen? ¿Dónde están? Pero si el diablo Se mueve Imagínate La iglesia Cuando Dios dice Grande Le está diciendo Te voy a dimensionar Ocultas Cosas Cosas amuralladas Cosas que tienen Un fuerte Cosas que están Fortificadas Por más que tú Quieres esconder Ocultar Y amurallar Lo de Dios Cuando Jehová Te dice a ti A través De una gente O a ti mismo Milla Veo un plan macabro Veo un accidente Veo que el enemigo Quiere matarte ¿Qué usted cree? Dios está Descodificando Las murallas De Satanás Que hicieron Un plan Un día antes Para que tú Tuvieras un accidente En la carretera Y Dios te lo avisó Primero Por eso Le dice Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Le dice Tú tienes Una dimensión Que hasta que tú No entres En la mía No podrás Conocer No podrás Entender No podrás Saber No tendrás Respuesta Eso es lo que Le dice Dios Cuando tú Aleluya Te metas Conmigo Entra en la intimidad Conmigo Entonces tú vas A lladar Que para los hebreos Es un conocimiento Pleno de una verdad Entonces hay gente Que no conocen Su destino Porque no quieren Hay gente Que no conocen Lo que ellos Van a hacer mañana Porque no quieren Hay gente Que no tienen Respuesta de Dios Porque no quieren Pero si yo estoy Llorando Con una sierva Que yo busco Tres años Llorando Digo Espérate Loisa Espérate Jehová Voy a coger Seis meses Tirado en el piso En silicio En ayuno de oración Dime si esta es Si no es Fuera Tú crees Que yo voy a estar Por whatsapp Mi amorcito Seguimos Llorando Mi amorcito Mire Reprenda al diablo Métase con Dios Que Dios le va a decir Si esa es O esa no es Luyaza O no lo está diciendo Jeremia Por eso Escuche lo que dice El salmo 29 Y termino aquí Voz De Jehová Sobre las aguas Truena El Dios De gloria Jehová Sobre las muchas aguas Voz De Jehová Con potencia Voz De Jehová Con gloria Voz De Jehová Que quebranta Los cedros Quebrantó Los cedros Del Líbano Hizo saltar Como becerros Al Líbano Al Sirión Como los hijos Del búfalo Voz De Jehová Que derrama Llamas de fuego Voz de Jehová Que hace temblar Al desierto Hace temblar Jehová Al desierto De Cáez A de Cáez Voz de Jehová Que desgaja Las encinas Desnuda los bosques Y en su templo Todo proclama Su gloria Voz de Jehová Y te queremos Wow Y cuando la voz De Jehová Habla La voz De Jehová Truena La voz De Jehová Truena La voz De Jehová Se temblar La voz De Jehová Arregla La cosa Que es algo Más imponente Voz de Jehová Cuando Jehová Habla Las cosas Se arreglan Jehová Habla Pero si tiembla El desierto Si se arregla El Líbano Imagínate Cuando Jehová Habla Hay veces Que los pichones Te hacen guerra Hasta que Jehová Habló Porque usted cree Que el Salmo Dice Voz de Jehová Voz de Jehová Que hace temblar Porque Porque usted cree Que dice la Biblia En Santiago Que los demonios Creen Imagínate Cuando Jehová Le habla La voz De Jehová Cambia las cosas Tú quieres Respuesta de Dios A que Dios Hable Pero tú sabes Cómo Dios Habla Cuando te metas Con Él Ponte de pie Cuando intimes Con Él Dios le bendiga Espero que este mensaje Haya sido de bendición De fortaleza De restauración De sanidad De liberación Para ti Y para los tuyos Gracias Por estar conectado A esta transmisión Y que el Dios del cielo Te bendiga Y a partir de hoy Tu vida Cambie A través de la palabra Que has recibido Así que gracias Por estar con nosotros Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga